Los representantes esperan para tener esa junta y ventilar los problemas. La nueva crono. Todos los días hay problemas al interior del Instituto Mexicano de la Seguridad Social porque en un momento dado no hay medicamento. No hay medicamento, no hay sillas, no hay camas. Y automáticamente se ventila eso. Cada día se lesiona las pensaciones económicas de los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Los obreros también tienen derecho a exigir una mejor calidad y calidad de atención de salud. Pero automáticamente el Seguro Social dice que no hay economía. Pero si el Seguro Social no le cobra los patrones o en su defecto hay patrones que de una mora hasta de 500, hasta 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, automáticamente se sientan a platicar y le pondrán a la mora. Cuando de antemano ese dinero se debe destinar a jubilizar al interior del Instituto Mexicano de Seguridad Social. ¿Viene un nuevo gobierno federal? ¿Cuál va a ser la petición? ¿Que se mejoren las instituciones? Yo pienso que el gobierno, el nuevo gobierno federal que esté, la nueva actora va a trabajar con el gobierno que esté, cualquier partido, porque a fin de cuentas se tiene que tener un compromiso con la sociedad y con la nación y más que nada con los obreros. La petición de nosotros es que se mejore la calidad y calidez de salud al interior del Instituto Mexicano de Seguridad Social, como el regional, como el ISTE, todas las instituciones, porque a fin de cuentas son derecho ambiente. Y siempre al obrero se le pega en todos los sentidos de la palabra y automáticamente yo pienso que se ha descuidado mucho porque hay privilegios. Si va una persona de clase pudiente se le da mejor servicio que a un obrero de clase media o clase baja se le da pésimo servicio. Y eso no puede ser. Yo pienso que ese tipo de estima de tanta corrupción, de tanta desigualdad de los obreros se debe de acabar. Porque en el medio del siglo XXI existe esa desigualdad. Se están discriminando al movimiento obrero y no puede ser posible todo lo que está pasando. Automáticamente el Instituto Mexicano de Seguridad Social siempre manifiesta que está bien, que está bien y que lo ha certificado el gobierno federal y todo. Son mentiras. Son mentiras porque vemos en la órbita número 6, hablamos de un delegado a nivel estatal que es el doctor Baez, que siempre dice que la certificación...